El intermedio, falta, el intermedio, falta el intermedio, el intermedio, 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 segunda parte. Segunda parte entonces de esa misma polca, el intermedio y otra vez la polca. Vamos Yayo, dale un intermedio. Igual, igual. De nuevo, de nuevo. Vamos a subir una nota, que parece que está bajo para ella, ¿no? Está bien, está bien. Una nota la subimos, ¿ya? A ver, ya. Yo creo que, yo creo que sí. ¡Claro! 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 ¡Déjame seguir la juguera y cantarle a tu hermosura! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Liva el Jaco! ¡robiad dado! ¡Viva! ¡Berminaอก la venga!